Se llama la guanache de Carmen Elena, para Azul y Rosa, para Oscar de Tantumaya, para el Gigante Pantoma. ¡Hoy no más! ¡Hoy! 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 ¡Ah! ¡Que se abra! ¡Hoy! ¡Hoy! Carmen Elena, ven y baile esta guanache, que todo el mundo quiere verte guarayar, porque dicen que tú eres la morena, que comes que estás tan bueno. Y estás viendo pasión de pato, la pasión con sabor. La madrina de mi barrio, la colonia de Argentina, por eso que te quiero ver gozar. Carmen Elena, me comes que estás tan bueno, por cantar en yo en la plancha. Porque Carmen Elena, era la madrina de mi compadre, de mi hijo, Julio César. ¡Hoy! 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 ¡Hoy a su artista a su artista exclusivo ahí va el piano piano la guanachita de Carmelena y la chaparrita que se abra la rueda ahí te va compadre Carmen y Elena ven y bailen esta guanachita que todo el mundo quiere ver guanachita que tú eres la morena que comes que es tan buena así la contamos de bailar tú eres la más linda de mi barrio la colonia argentina por eso que te quiero ver gozar ay Carmen y Elena te comes que es tan samuel me cae de amanecer y a planchar pasa para Juanito y el monrego de la zapata vela Maribel Samarripa y su pistola suena en el bongo 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 Morrego, unidades en la moza, para el Chuken en la Argentina, hoy, Asa para Lalo, Asa Tokio, Lalo, Asa Tokio, Echale, el piano, desde la tierra moderna de Miskuncho, Atla, para su amigo, Sonido Miskuncho, suena el bongo, suena el cinturón, ya viene Carmen Elena, ya viene guarayando pa'ca, suena el bongo, suena el cinturón, ya viene, asa para el cinturón, Para la chica chati, para la chica chati, suena el timba, por eso es que yo te quiero, ella es, la madrina Mayra, suena el timba, ya viene Carmen Elena, ya viene guarayando pa'ca, El piano, Asa para Miskuncho, para la banda de la Valle Gómez, para Kevin de la Argentina, los rubros de la Barcelona, para Dani Diana, Latinos Enrique, Latinos Inigo, para Iván y los Chicos Locos, la banda de Israhuaca. Suena, 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 apásita, suena, suena. Sintona esas pasiones del barrio, y en tu hugo. Asa para el pata, la banda del ejército, derriente, la banda del hoyo. Suena el bongo, suena encima, ya viene Carmina, ya viene San Pedrito del Dizalba. Suena el bongo, suena encima, ya viene guarayando, ya viene gozando bien conmigo. No podré negarte.